Con mucho cariño para mi madre la que me trajo a este mundo Dice así No olvido cada noche cuando yo era un niño Al quedarme dormido en mi habitación Caricias por derroche, besos y un gran cariño Llenaron mi memoria, también mi corazón De esos dulces recuerdos que nadie borrará Todo lo que tú hiciste lo hiciste para mí Hoy que ha pasado el tiempo al recordar me hace feliz Porque me amaste siempre y siempre te amaré Madre, todo lo hiciste por mí Y por tus hijos, qué tremendo amor Nadie luchó por mí al crecer Solo mi madre, que es una gran mujer Madre, recibe honra ante Dios Diste más de lo que alguien te dio Tus hijos siempre a tu lado estarán Y aunque yo me encuentro tan lejos Te quiero regalar este canto de amor Esperanza de casi No olvido cada noche cuando yo era un niño Al quedarme dormido en mi habitación Caricias por derroche, besos y un gran cariño Llenaron mi memoria, también mi corazón De esos dulces recuerdos que nadie borrará Todo lo que tú hiciste lo hiciste para mí Hoy que ha pasado el tiempo Eso me hace feliz Porque me amaste siempre y siempre te amaré Madre, todo lo hiciste por mí Y por tus hijos, qué tremendo amor Nadie luchó por mí al crecer Solo tu madre, que eres una gran mujer Madre, recibe honra ante Dios Diste más de lo que alguien te dio Tus hijos siempre a tu lado estarán Y aunque yo me encuentro tan lejos Te quiero regalar este canto de amor Mamá, mamá, mamá Este canto de amor Y perdóname por todas las veces que fallé Hoy te canto con amor Mamá, mamá Oh, eres tremenda mujer Esperanza Descalzi My mother Te amo, mamá Hiciste lo mejor Todo lo que hiciste fue bueno Dios te bendiga, mamá Te bendiga, mamá Te bendiga, mamá Te bendiga